Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien y muchas gracias por estar una vez más en mi canal. Hoy traigo un haul muy interesante de Bastard de Lidl con artículos prácticos y además a muy buenos precios. Creo que es lo más importante los precios y también la calidad, ¿no? Y bueno, si os parece voy a empezar por esta caja. A ver si no se cae nada. Aquí tengo de la marca Silvercrest. Pone ondulador eléctrico y bueno, voy a abrir la caja y así lo vamos viendo. Y además también voy a probar para que podáis ver cómo funciona. Vamos, cómo queda el pelo. Y viene todo en su caja, viene plastificado como siempre. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Voy a sacar todo y así, bueno, nada, no queda nada más. Simplemente lo que es el manual de instrucciones. Y luego también viene un guante. Muy práctico, ¿eh? Voy a sacar de la bolquita. Así lo podéis ver mejor. Y fijaros. Bueno, yo creo que ahora se ve bien. Es así en color rosa. Un color muy bonito. Y luego también cuenta con una pequeña pantalla. Más que nada para ver lo que es la temperatura. Y también con el botón de apagar, encender, bajar y subir la temperatura. Creo que la temperatura máxima son 200 grados. Luego también tienen este accesorio para apoyar y así no quemar ninguna superficie ni nada. Y nada, es así en color blanco. Vamos en color rosa con detalles en blanco de la marca Silvercrest. No pesa demasiado. Y luego también viene con este guante en color negro con unos puntitos así como de silicona en rosa. El guante es muy práctico. Más que nada, así, si tienes que sujetar algún mechón o lo que sea, no te quemas. Suele pasar que, sin darte cuenta, te tocas con los dedos y te sueles quemar. A mí me ha pasado muchas veces. Así que este tipo de guante es muy práctico. Y de todas formas, como acabo de comentar, dejaré unas imágenes en la pantalla para que podáis ver cómo se utiliza y cómo queda el pelo. Y bueno, si lo tenéis, comentad debajo del vídeo si os gusta, si lo lleváis utilizando mucho tiempo o si queréis dejar algún consejo. Y además está muy bien de precio. Creo que me ha costado 14,99 o algo así. De todas formas, dejaré los precios en la pantalla como siempre. Y vamos a ver qué es lo que pone aquí en la caja. El largo del cable, 1,8 metros. La temperatura máxima, 200 grados y la mínima, 100 grados. Y ya está. Y no pone nada más. Superficie ancha, 120 por 125 milímetros. Y ya, yo creo que no tiene más características. Las barras de 32 milímetros para conseguir un acabado de aspecto natural. Es lo que estoy buscando. Un resultado con las ondas muy naturales y no perder mucho tiempo. Por la mañana siempre vamos deprisa y nunca tienes tiempo. Bueno, luego también he comprado de la marca Libarno. Y además creo que me ha costado 1,50 euros o algo así. Y aquí viene una manopla y también un agarrador en color blanco con las rayas en gris. Me gusta mucho esta combinación de colores. Así como que muy básica, muy neutral. Y es así. Y además fijaros, lo que es la manopla es bastante larga. Hay algunas que son así súper cortitas y te puedes quemar al cambio con esta como que no. Ahora estoy pensando, a lo mejor tenía que haber comprado dos sets. Pero bueno, no pasa nada. Iré y compraré uno más. Y bueno, y agarrador es así. Vamos a ver lo que son las medidas. 15,5 por 33 centímetros. Y lo que es la manopla, ¿no? Y el agarrador mide 20 por 20 centímetros. Está muy bien de precio y la composición del tejido 100% de algodón, efectivamente. Así que, y lo que es el relleno 100% poliéster. Bueno, tenía que haber comprado un set más. También está disponible en otro color. Y ya para completar, también con la misma combinación de colores, he comprado paños de cocina de la misma marca Libarno. Vienen dos paños y son así, fijaros, ¿veis? Las rayas en gris, muy, muy bonitos. Y también en la parte de atrás pone 100% de algodón. Cada paño mide 50 por 70 centímetros. Y además pone lavar hasta 60 grados máximo. También estaban disponibles en otros colores. Y no es la primera vez que compro los paños de cocina en Lidl. Son de muy buena calidad. Perdón, le tengo que cortar un momento. Tengo la garganta mal y seguramente quedaré más de un corte. Ya sabéis, cuando tienes la garganta mal, es así. Y bueno, lo que estaba diciendo. Los paños de cocina de Lidl me gustan mucho. 100% de algodón. Tienen buena absorción. Y además, aunque tengas que lavar con lejía, no pasa nada. Siempre están como nuevos. Me gustan. Y duran muchísimo tiempo. Y luego también he comprado, vamos a ver, otra cosita también para la cocina. De la marca Ernesto. Molde de silicona. Y bueno, mejor lo acerco para que podáis ver cómo es. Es así, en color gris. Y nada, para 6 magdalenas. Y vamos a ver qué es lo que pone en la parte de atrás. La verdad es que no pone muchas características. 3 años de garantía. Tenemos lo que son las medidas. 26,4 por 17,3 por 4 centímetros. Y también pone 100% de silicona. Acto para microondas, horno y lavavajillas. Y también congeladores. Sí, efectivamente. Eso es lo que pone. La temperatura máxima 250 grados. Y la temperatura mínima 40 bajo cero. Y ya está. No pone nada más. Nada. Es así, en gris, para 6 magdalenas grandes. También tenían otro modelo para 12 más pequeñitas. Pero a mí me hacía falta uno como este. Y ya está. Bueno, lo voy a sacar de la bolsita. Así lo vemos un poquito mejor, ¿no? Pero vamos, que es un típico molde de silicona. Sin más. No tiene gran misterio, ¿no? Ahí lo veis. Es así. Antes de primer uso, siempre tenemos que lavar. Lo meteré en lavavajillas y ya está. Y bueno, vamos a continuar con otra cosita. También he comprado para... También de la marca Ernesto, tabla de cortar con patas antideslizantes y canal para el jugo. Y esa está así, en color gris. Efecto... Bueno, no es efecto mármol. Es así como, no sé, en blanco con puntitos en gris. Y es una tabla bastante grande. Ahí la estáis viendo. Y lo de las patas antideslizantes es así. En la parte de atrás tenemos cuatro patas. Muy importante el detalle porque así no se mueve. Hay algunas tablas que son bastante grandes y te pones a cortar algo. Y en el momento de estar cortando, pues la tabla se está moviendo. Y no es nada cómodo. Siempre hay que colocar un paño de cocina debajo. Y bueno, esta tabla mide 36,5 x 27,5 centímetros. También tenían, creo que me ha costado dos euros o algo así. Al mismo precio también tenían dos tablas más pequeñas. A lo mejor como mitad de esta venían dos juntas. Creo que un euro con 99. Bueno, de todas formas, como siempre, dejaré los precios en la pantalla. Y es una tabla muy práctica, apta para lavavajillas. Muy importante. Por si cortas, no sé, algún tipo de chorizo, alguna cosita así que no se quitan las manchas. Entonces la metes en lavavajillas y ya está. Ahí queda como nueva. Al cambio de las otras, las que son de madera, tengo muchas tablas de cortar de madera. De seín, de lidl. Y si utilizas para cortar chorizo o algo así, queda fatal. Y sí, consigues quitar con bicarbonato, con una cosa y con otra. Pero nunca te queda como nueva. Y al cambio de esta, ya sabéis, muy práctica, económica. Y cuando se pone muy fea, la tiras y ya está. En fin, voy a continuar con otra cosita. Y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. He comprado también de la marca Libarno. Voy a donar otra vez la garganta. Y lo que estaba diciendo, de la marca Libarno, he comprado estos protectores de fieltro en gris clarito. Son así. A ver, ahí los estáis viendo. En diferentes tamaños. Vienen cinco unidades. Y vienen genial tanto para las ollas, sartenes, fuentes, fuentes de servir, fuentes de horno y cositas así. O platos grandes o para lo que quiera cada una. Y aquí vienen, como acabo de comentar, cinco unidades. El protector más grande mide 38 centímetros de diámetro. Vienen dos de 38 centímetros. Luego el mediano mide 28 centímetros de diámetro. Viene solamente uno. Y luego vienen dos pequeñitos de 18 centímetros cada uno. Y ya está. Yo pensé que son seis. No, son cinco. En tres tamaños diferentes. También estaban disponibles en otro color. Pero a mí me gustaron estos así, en gris clarito. Y tengo otros también en gris, un poquito más oscuros. Y bueno, así tengo ya todos en el mismo color. Muy prácticos. Si no los habéis utilizado, comprar. Se venden en Ikea, en muchísimas tiendas. Pero bueno, aquí estaban muy bien de precio. Y por eso mismo los he comprado. Estuve en el Factory de Lidl, que se encuentra en Alcalá de Henares. Pero vamos que más o menos siempre están al mismo precio. Y bueno, tendría que haber comprado más a lo mejor. Luego en esta bolsa no tengo nada más. Y este ondulador, pues no sé. Seguramente que ya habéis visto las imágenes cómo queda el pelo. Claro está, todavía no puedo opinar. Vosotras ya habéis visto las imágenes de cómo queda el pelo. Pero claro, ya os dejaré escrito en la pantalla si me gusta cómo funciona o no. Yo creo que sí. Porque supongo que debes de conseguir unas ondas naturales en poco tiempo. Y creo que sí que me gustará cómo funciona. De todas formas, si lo tenéis, comentar debajo del vídeo qué tal. O a lo mejor tenéis de otra marca algún ondulador parecido o mucho mejor. Y lo estáis utilizando, comentar, dejar en los comentarios. Así las demás también nos enteramos. Y a mí me gustan las ondas naturales. Como que parece que no te has hecho nada, pero sí que se ve bonito el pelo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, no sé, está muy bien de precio. Espero que me guste cómo funciona. Y bueno, yo creo que eso es todo. Efectivamente, eso es todo lo que he comprado en esta ocasión. No es un haul muy grande, pero yo creo que todo lo que he comprado es muy práctico. Y lo más importante, está muy bien de precio. Hoy en día, según está la cosa, hay que mirar muy bien los precios y la calidad como siempre. Muchas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. También, si te apetece, me puedes seguir en mi Instagram. Debajo del vídeo te dejo el enlace. Solamente tienes que hacer un clic, dar seguir y ya está. Y bueno, ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Muchas gracias por vuestro tiempo, por los comentarios. Os quiero. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.